Las flores que te gustan, mi loba. Las flores que me gustaban. Gracias. Uy, ¿no sabes la cantidad de florerías que tuve que recorrer para encontrar una que tuviera cartucho de papel para que la gente no me viera a llegar a tu departamento con flores? Y tú me las tiras así, mamá. No, 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 ¿tú crees que sales muy guapo en esta foto que le llegó a Mabel a su celular? O sea que le llegó y no me dijo nada. Y no te piensa decir nada tampoco. ¿Y yo que he sufrido todos estos años por Mabel? Ahora ella se entera de tu infidelidad y lo único que le importa es sacarte celos con Roberto. ¿Roberto? ¿Y qué tiene que ver el productor de mi programa con mi mujer? Te estoy hablando de mí, nano. Llevo 30 años, 30 años tratando de que Mabel no sepa lo nuestro y tú te encamas con una pendeja. Ella se entera y no se muere de un ataque al corazón como tú me dijiste. No, está dispuesta, no sé, a vivir la vida loca. Bueno, eso no va a pasar porque si Roberto se mete con Mabel yo lo mato. Concéntrate, escúchame bien, nano. Yo traté de tapar tu infidelidad con esa niñita para que Mabel no sufriera. Y ahora la única, la única que está sufriendo con todo esto soy yo, entiéndelo. Yo te amo por eso, loba. Oye, pero cuéntame más de Mabel y Roberto. Es que yo, a mí no me cabe en la cabeza que una mujer, ni mujer, a esa edad se meta con un pendejo en pañales. Estoy hablando de mis sentimientos y a ti lo único que te importa es Mabel y Roberto. Pero nada que viene, amor. Todo que ver. Estoy pensando en ti. No, no, fíjate. No estás pensando en mí. Parece que me vas a tener que ver con otro para que pienses en mí. ¡Ándate a la cresta, nano, Hidalgo! ¡Y sale inmediatamente de mi casa! ¡Al tiro! ¡Y llévate! ¡Cacate, flores! ¡Y no vuelvas a hablarme nunca más en tu vida! ¡No! ¡Y no vuelvas a hablarme nunca más en tu vida! ¿Cómo va tu poloreo con Pancho? Bien, gracias. Es tan lindo que hasta que se quedó en la casa viendo Animal World. ¡Ah! ¡Qué bueno! Permiso. Hola, Flo. Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. Quería decirte que te quedes tranquila. Griselda retiró la demanda de divorcio. No sé por qué. Ahora quiere que le dé otra oportunidad. Hola, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, ahora que está nuevamente soltero. Usted podría aprovechar de comprar algunas cositas de la tienda, ¿po? ¿Ah? Está todo con 30% de descuento. ¿Mamá? ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué divertido encontrarnos aquí, ¿no es cierto? Y qué vergüenza. Voy a buscar a Axel porque ese me perdió. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, no. Mira que yo tengo la pura cara cuica nomás, ¿eh? Si vos aguantáis que Salina te va a ir a buscar a la pega, yo no. Permiso. No, 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 Romina. Espera. No, esto me compete a mí, por favor. Hola, amorcito. ¿Qué pasa? Nada, mi amor. ¿Cómo? Te dije que íbamos a recuperar este amor, ¿ok? Histérica, patánica, metal, igual. Me divierto. Me divierto. ¡Chao! Me voy con mi maridito. Siempre un poco más que la memoria. Tranquila, amiga. Vos tenís que ser fuerte, ¿ya? No hay hombre bueno. Ni pelado, ni peludo, ni cojo, o como sea. Cúrtenla. Ay, amigas, dejen de sufrir por mí, ¿ya? A mí la verdad es que no me gusta Gabriel. Permiso. Me traes dos copas. La mejor champaña no importa cuánto cueste. ¿Eh? Dos. 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 No, 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 no puedo. No puedo. Tú me engañaste en este mismo lugar, Griselda. Bueno, amor, pero yo te creí cuando me dijiste que no me habías engañado con Florencia. Créeme tú a mí cuando te digo que lo que pasó con Nicolai fue porque estaba celosa, despechada. Yo soy tuya y tú eres mío. Yo no soy mala persona. Me señalan por no ser música muerta que jamás dice cómo son las cosas. Y yo sé que te trastornan. Yo no soy mala persona. ¿Qué se está quemando en la cocina, Gabriel? Anda a ver. Sí. Gracias, papá. ¿Demir, dónde vas? Tápate con algo. Hace mucho frío para dormir sola con esa ropa. ¡Troy, viejo de mierda! Gracias por venir, Mariana. Tú eres como de la familia. Y necesito que me ayudes a que Florencia y Griselda vuelvan a ser tan hermanables como antes. Pide la ayuda a Dios, él nunca nos abandona. Mariana, ¿qué piensas de Griselda? ¿Por qué reacciona así? Yo pienso que Griselda sabe cosas que no quiere contarnos. Temas que entristecen su alma. Quizás cosas relacionadas con la muerte de Joaco hace años atrás. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿El hoy? Sí, pasa, pasa. Olivia, qué bonita sorpresa. ¿A qué viniste? Perdón, hermana. ¿Qué viniste? ¿Qué viniste más rico que a Julieta? Te dije que me acostaba contigo con una sola condición. Tienes que jurarme que lo vas a comprar. Lo que tú quieras, tú mandas hoy día. Ya, júralo. No, júralo, 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 júralo. No, júralo, júralo. Entonces, hazme el amor. Ahora vamos a hacer un baríjnico. Ay, me encanta la danza. Ahora, somos novios. ¿Novios? ¿Esa era mi condición? Si tú no lo escuchaste, no es mi problema. Y quiero que todos en la radio lo sepan. ¿Qué? Oye, Romy, ¿tambás se cagallita? ¿Qué dejan tus invitados por ni un brillo? Oye, ¿por qué no te dejas delegar? Si te pusieron que fue un éxito. Si, un éxito te voy a hacer yo. Igual no más que no vendiste ninguna de esas comidas para el sexo. Se llaman condones o encelados. ¿Cuándo te vas a aprender los nombres del catálogo? Y después dicen que la educación sexual en Chile es buena. A Gabriel se le quedó su chaqueta. Bueno, pero ese pobre tuvo que salir corriendo para evitar un nuevo escándalo a la Glicelda. ¿Tú crees que fue por eso? Sí. Yo creo que fue porque ese beso lo desarmó. Sí. Hay que reconocer los méritos de mi prima. Ella es una maestra de la seducción. Ya, prima. Yo me voy a ir. Bueno, buenas noches. Chao, señorita Césula. Un gusto verla. Igual. Amiga, ¿vos cuándo la disparás con el escándalo? Yo entiendo que se lo negué a él. Entiendo que se lo negué a tu tío Eloy, que se lo negué a los auspiciadores, a los auditores. Incluso a mí. Pero vos a tu almohada no se lo podís negar. A vos te gusta el Gabriel. Tú estás enamorada de él. Y estás sufriendo por él. No me vayas a decir que... Ay, que no te diga qué, Romy. Chuta, pero tampoco te pongáis así, po. Perdóname, Romy, por favor, perdóname. Pero es que te lo juro que he intentado luchar contra esto. Yo sé que esto es una locura, que es lo más terrible, que solamente me va a hacer sufrir y me va a traer más y más problemas. Y que a lo mejor él nunca se entere porque ahora está con mi prima Griselda, pero... Estoy enamorada. Estoy enamorada de Gabriel. Lo amo con mi alma y solamente quiero que sea feliz. Quiero que lo más feliz, aunque sea, lejos mío. Gabriel, yo... No, no, por favor, yo solamente venía... Ah, por esto, por esto. Bueno, las dejo para que sigan conversando cosas de mujeres. Que te vaya muy bien, Gabriel. Sí, gracias, Romy. Fue una noche inolvidable. Bueno, que descansen. Chao. Chao. Ay, Romy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a mirar a los ojos ahora? Yo encuentro que era lo mejor que te pudo haber pasado. Porque se escuchó, no quedó indiferente. Obvio que no quedó indiferente, quedó espantado. Ay, quiero que me traguen a tierra ahora. Pero si nosotros no podemos ser pololo, Julieta, por favor. Ay, bueno, pareja, novios, como quieras llamarlo. No, 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 no. Pero es mi bombón ruso si estamos tan bien así. ¿Para qué vamos a echar todo a perder? Por ponerle un nombre a esta... A esta... A esta amistad tan especial, coquetona y simpática que tenemos. ¿Cuánto no puede ser tan cobarde? Y tan caliente como para no haber escuchado mi condición antes de hacerme el amor. Yo confío en tu palabra. Pero si mi palabra no vale nada. Si todo el mundo lo sabe. Yo sí confío en tu palabra. Pero... Y vas a tener que cumplirla si quieres volver a verme. No, 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 no. Porque, Pancho, yo sé que tú quieres volver a ser una perestroika. No, 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 no. Oh, no. Oh, sí. Oh, sí. Desde hoy en adelante yo soy un novio oficial. Oh, sí, sí, sí. Y quiero que todos mis amigos lo semen. Sí. Ahora voy al baño. Y cambia esa cara. A ver lo bien que lo vas a pasar con tu nueva polola. Amiga, ahora como dijo el Gabriel, que estamos hablando cosas de mujeres, te puse una preguntita. ¿Qué? ¿Hace cuánto tiempo que vos no tenías un orgasmo? No tengo por qué contestarte esas cosas a ti. Porque hace demasiado tiempo que estás durmiendo sola como debo, ¿no es cierto? ¿Cómo mierda lo haces para espantar a cada hombre que se te acerca, tía? Como dice una amiga mía, usted tiene problemas con el sexo, señorita. Te convertiste en el padre gatica. Predica, pero no practica. Hola, Rolo. Ulfa. ¿Conocir la N? ¿Conocir la O? ¿Junta? No. Aló, si no es mi polola preferida. La única, querrás decir. Sí, sí, la única, la más linda y la más rica de todas. Ya, paremos con la tonterita. ¿Me puede explicar qué está haciendo en el paráceo del amor? ¿Ah? ¿Yo? Sí, tú. Te vi en internet. Dejaste el GPS prendido del celular y vi que estabas ahí. ¿Me estáis cagando con otra mina? No. No, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa es que te quería dar una sorpresa. Por eso me vine para acá y pedí una pieza para los dos. Pero bueno, ahora que se funó la sorpresa me voy a ir para mi casa. No, 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 porfa. Te juro que voy al tribo allá, ¿ya? Espérame, te voy a sorprender. De verdad, ¿ya? Besitos. No, 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 no. Está bien, nada, escúchame. ¿Cómo estás? Hola, suegri. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir suegri, verdad? Sí, por supuesto que sí. ¿Todo bien? Bien. Ahora voy yendo a ver a Pancho, así que los dejo. Y hasta todos los ordenaditos. Chao. Chao. Adiós. ¿Viste? El viento sopla a tu favor, Olivia. Adiós. Tu hijo está tranquilo, con una mujer maravillosa, fiel. Y tú... No sabes lo feliz que te voy a hacer. Ay, Eloy, me encanta que hayas llegado a mi vida en este momento. Fíjate, ahora que Pancho está sentando cabezas y no sé, a lo mejor... Deja el hogar que compartimos. Qué sorpresa tan maravillosa, ¿eh? Yo pensé que... Que yo no te interesaba. Ay, pero... Pero qué apasionado. Es que... Tú me apasionas, Olivia. Ay, quiero... No me explico la razón Por qué paso en la vida pensando Paso en la noche soñando con tu amor Ay, ay, ¿por qué? Aló, buenas noches. Ah, por fin me contestas, Mabel. ¿Por qué no le responde los llamados a este pobre león herido abandonado a su suerte en un remoto rincón de la sabana? Porque he estado muy ocupada. ¿No te parece que es demasiado tarde para llamar a una casa decente? Oye, Leona, dime la verdad. ¿Recibiste unas fotos trucadas en las que aparezco yo con una jovencita? A mí también me la mandaron al celular. ¿Trucadas? Sí, trucadas. Es como ver gente tan malintencionada. Imagino que no será un pretendiente tuyo, que quiere vernos separados. Tú sí mismo no tienes límite. Te felicito, oye. Cada día te superas más. Pero sí es verdad. Leona, son trucadas. ¿Sabes una cosa? Sé perfectamente que esa niñita es la famosa loba. Pero no me importa nada. De ahora en adelante no voy a perder ni un minuto más de mi vida en ti. ¿Qué quieres decir con eso? Que voy a empezar a disfrutar la vida como lo estás haciendo tú con esa niñita. Con olor a leche. ¡Adúltera! Está sonando el celular. ¡Aló! ¿Aló? ¿Mabel? Hola, disculpa la hora. Espero que no lo veas como una falta de respeto. Hola, Roberto. No, en absoluto. No estaba durmiendo. Solo estaba podando de raíz una planta rebelde que se acaba de morir. Mira, yo te llamo para confirmar nuestra clase de yoga de mañana. Sí, por supuesto. A las ocho y media y en mi casa. Vas a ser muy bienvenido. Perfecto. Bueno, te dejo descansar ahora. Buenas noches. Aló. ¿Así que hablando a esta hora? ¿Con Roberto? ¿Pero cómo es posible, Mabel? Es un veinteañero. Mira, me alegra que lo sepas. Porque no me gusta andar con mentiras ni con subterfugios. Dios, yo nunca te he mentido, mi amor. ¿Sabes qué? Me encanta Roberto. Y voy a disfrutar montones mi amistad con él. Es que eso no puedes hacerlo. No estás en edad. Además, eres mi esposa por la reflauta. Recuerda que un día juraste ante Dios que me sería fiel hasta la muerte. Y yo te recuerdo que no nos casamos por la iglesia, come curas. Ahora te voy a tener que cortar. Porque mañana quiero despertar llena de energía para recibir a mi joven amigo Roberto. Ay, que va a llegar con su vitalidad, sus bulliantes hormonas y sus músculos tonificados. Buenas noches. Si vamos a dar este paso, quiero que estés segura, Olivia. Yo lo único que quiero desde que te conocí es estar contigo. ¿Tú quieres lo mismo? Parece que me vas a tener que ver con otro para que pienses en mí. Ándate a la cristalano, Hidalgo. Olivia, te estoy hablando. Ah, perdona. Sí, por supuesto. Claro que quiero pasar la noche contigo, Eloy. Es lo único que quiero. Hija, ¿no sabía que estabas despierta todavía hasta ahora? ¿Y este? ¿No es el tío de Fabricián? Perfectámelo. Hija, ¿de quién son estas fotos? Déjame sola, por favor. Perdona que te haya llamado hasta ahora, pero mi vida es un desastre, Simona. Soy tu psiquiatra. Puedes contar conmigo para cualquier emergencia. ¿Qué te problema? Me enamoré. ¡Por fin! Debería estar contenta. ¿Cómo se llama? Gabriel y tiene dos problemas. Es mi jefe y es el marido de mi prima hermana. Uy. ¿Y qué siente él por ti? Nada. Lo que pasa es que está un poco dolido porque mi prima le pone el gorro por deporte. Pero él está enamorado de ella. Termina con eso. ¿Cómo no va a haber otro hombre que te interese? Bueno, lo hay. Se llama Pancho. Es el primo de Gabriel. Es dentista. Pero en verdad su verdadera vocación es músico. Toca el piano como ni te imaginas, te juro. Es sensible, sencillo, tierno. Es una maravilla de hombre. ¿Para qué sigues autodestruyéndote con el marido de tu prima si tienes este Pancho? Porque también tiene dos problemas. Es adicto al sexo. Y es mi paciente. Ya, chiquillo, yo me voy a acostar. Miren que tengo que dormir mis ocho horas de sueño. Si no, ¿cómo quieren que mantenga este guti y este cuerpacho, ah? Ay, qué chulo. Oiga, ¿y usted? Váyase tempranito, ¿eh? Sí, Romy, tranquila. Si yo ya me voy, ya. Ya, pues, Romy. Yo tuve que tomar metro, micro y taxi para venir para acá, pues. Pero sígueme de vuelta, pues, volvamos. ¿Cómo querés que te lo explique yo a alguien? Yo no voy a volver contigo. Y ojalá que hayas traído la VIP, porque no estoy leyendo cuando llevarte a la casa de tu hermana. Buenas noches. Buenas noches. Ya, yo también me voy. ¿Me acompaña ahí al micro, guagua? Claro, mami. Sí. Chao, mi amor. Suerte con su turno de noche. Gracias, mi amor. Yo... Yo te amo, Adamo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Pues sí, también. Te digo una sola cuestión. El Nicolai, mi hijo, ya sabe que te subiste a patapelar rebeldín divinoso del nano Hidalgo y le va a contar toda mi guagua. Así es, disfruta los últimos instantes. Ese anillito que tanto te gustaba. Córtela, don Ayoli. Dejé de hacerme bullying, que me tiene toda nerviosa. Se me está cayendo el pelo, fíjese. Ya te pelá, oye. Otro batero. Florencia, ¿te das cuenta que de todos los hombres del mundo que podrían interesarte, solo te fijas en lo que son imposibles? No sé, Simona, pero te juro que no lo hago a propósito. Todavía no te perdonas por lo que pasó con Joaco, ¿verdad? Sigues pensando que no mereces ser amada, que no mereces ser feliz, y por eso te las arreglas para buscarte situaciones que finalmente te van a traer dolor. Quiero que me prometas que te vas a olvidar de ese par de hombres que son un par de problemas cada uno y que vas a tratar de vivir una vida más placentera sin tanto estrés. Búscate un compañero para conectarte con el placer y el goce. Ay, Simona. Tú sabes que a mí no me gusta el sexo casual. Para mí el amor y el sexo tienen que ir de la mano. Hasta ahí es mi límite. Cotecita, qué bueno que estés tú aquí. Necesito pedirte un favor. Cuando llegue la llena, tú la mandás lo más lejos posible de la pieza que estoy con Julieta. Que si las dos se topan, ¡guerra nuclear! Como dice mi viejo. O sea, mi tío Nano. Mira, Pancho, yo te puedo hacer ese favor, pero si me aceptas hay un consejo nomás. ¿Qué? La mentira tiene patas cortas. Búscate un amigo simpático para salir a comer algo rico. Cocinar. Ir a nadar. Ir al cine. Al teatro. Tomarte una copa de vino. Alguien con quien compartir situaciones positivas. Que te den placer en el amplio sentido de la palabra. Y deja de sufrir por ese par de señores que solo te van a aportar enredo y angustia. No más Pancho ni Gabriele. Es una orden. ¿Estás segura que te quieres quedar aquí? Obvio. O sea, imagínate. Están todos los canales del TV Cable, servicio a la habitación. Y además mi pololo Pancho dejó todo pagado. Bueno, pero Vladimir Putin se va a ir a dormir porque mañana tiene mucho trabajo. Y al lado tuyo yo no puedo descansar. Bueno, mañana vamos a hacer un yao, señor. Ah, sí. Y Nadia Comaneci y todo lo que tú quieras, ¿ya? Chao. ¿Llegó Ryan? Viene entrando. Ay, Cotecita, me la chucha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me van a pillar? Ya, ándate acá por la parte de servicio. A las cuatro. A las cuatro, ya. ¿Qué onda, flaca? Si yo me quedo toda la noche. Ah, no va a poder ser, señorita, porque fíjese que al caballero no le funcionó nada a la tarjeta de crédito. Te amo tanto. Te juro que tengo demasiados planes para ti. No te lo veremos tanto. Diana, por favor, ya lo veo. No me sigas torturando. Vámonos, motel. ¿Retiraste la demanda de divorcio? Sí, le pagué al actuario que hizo desaparecer todo el registro. O sea, técnicamente, para la justicia, tú nunca presentaste una demanda de divorcio contra tu vario. Ay, Luis, mi... Amo a los abogados corruptos. No sé qué sería de mí sin ustedes. Estaría toda la vida haciendo trámites. No, 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 pero espera. Todavía me deben los gastos judiciales, lo que le pagará al actuario y... mis sonorarios. ¿Qué? ¿Pero se volviste loco? ¿De dónde quieres que saque esta cantidad de plata, Luis? Yo no tengo ni uno. Tú sabes que mi papá me paga una miseria y trabajo como china. Oye, perdona, pero yo no conozco abogado en este país que traje por bolitas de dulce, ¿eh? Bueno, pero es que yo te iba a pagar si es que me divorciaba de Gabriel. Y eso no pasó. Y ahora no tengo cómo pagarte. A no ser que me aceptaras un pago en... Afectivo. Me encanta el afectivo, Luis. No, un momentito. ¿Qué? Este afectivo vale mucho, así que me vas a quedar debiendo un favor. ¿Qué cosa? Necesito que seduzcas a mi prima, a Florencia. ¿La sexóloga? Exacto. La quiero lo más lejos posible de mi marido porque lo voy a recuperar. O sea, eso no me lo tienes ni que pedir. Tu prima es infartante. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te dé un infarto? Me divierto siempre un poco más que la femenina. Siete. Ocho. Nueve. Si quieres músculo, Mabel, músculo vas a tener. Doce. Trece. Papá. Papá. Qué bueno que estás despierto. ¿Podemos hablar? Por supuesto que sí, hijo. Usted es una cara media rara. ¿Por qué? ¿Pasó algo más con Griselda? No, no se trata de ella. Es que me pasó algo, algo muy fuerte. Algo que no esperaba. Se trata de Florencia. Ah, ya. Bueno, y yo sospecho que esto da para una conversación larga. ¿Qué te parece si nos juntamos mañana, hijo, a tomar desayuno y me cuentas todo? Tú sabes que a mí me gusta ser un papá presente. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias, papá. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dile. ¿Aló? ¿Aló, viejo lobo? ¿Te desperté? Ah, bueno, hijo. No, ya no duermo demasiadas horas. Creo que es un efecto del cambio climático, sí. ¿Todo bien? No, todo mal. Me sigo complicando la vida. ¿Te tienes casi tomado desayuno mañana? Uf, justo mañana a esa hora estoy ocupado. Pero, ¿sabes? Al almuerzo estoy disponible. No, no, no. No lo puedo esperar tanto. Es que me metí en un tremendo forro. Tengo dos pololas. Necesito tus consejos. Es una emergencia. Ah, ya, claro que sí. Claro que sí. Una emergencia. Bueno, a ver, ¿qué te parece si nos juntamos mañana a la hora del desayuno? Sí, a las ocho. En el café de siempre. No puedo creer que me estés poniendo los cuernos, Germán. A mí, que te he amado más que nadie. Que te di tres hijos hermosos. ¿Quién es? ¿Quién es la mujer que me robó tu amor? En casa de Herrero, cuchillo de palo. Nunca me imaginé que yo, que persigo infiel, iba a terminar en la misma cama con una esposa infiel. Solo espero que él no esté enamorado de ti como yo. Porque si te pierdo, yo me muero, güey. Me muero. Eres la mujer más hermosa del mundo, Olivia Pamplona. ¿Dónde estoy? Me quedé dormida. ¿Qué hora es? Tranquila, Olivia, tranquila. Son las siete. Todavía alcanzas a llegar a la radio. Te equivocas. A las ocho tomo desayuno con Pancho. Jamás, jamás me he quedado fuera de la casa. ¿Qué le voy a decir a mi viejo? Dios mío. Por favor, Olivia. Pancho tiene treinta años. Dile que te quedaste conmigo. Contigo. Como si te ocurra. Estás loco, pobrecito. Él ama a su padre. Su padre no está muerto. ¿Por eso? Peor. Pancho no me va a perdonar que traiciona enano. Namo. Nemo. El pobre de Nemo que nunca conoció. Olivia, yo lo único que quiero es que seas el amor de mi vida. Nuestros hijos están grandes. Contémosles que estamos juntos. Es que tú no entiendes. No, no. Lo único que entiendo es que este es tu momento para ser feliz. Yo te juro que en un poco tiempo más, Pancho y yo vamos a ser grandes amigos. Y lo sé desde que tiré ese celular al agua. Porque desde ese día solo quiero hacerte feliz. Ay, no sé qué decir. Y que sí. Voy a preparar una comida maravillosa. Invitamos a Griselda y a Pancho. Estoy seguro de que van a ser grandes hermanastros. No, mamá. Ya, apure, apure, ya pues. Que le vaya bien. Apure, sí, mamá. Vamos, vamos saliendo. Pórtate bien, hermancito. Ay, cómo la miran. Tanta risita. Y ella lo coquetea. Ella es su amante. ¡Ella es su amante! No lo puedo creer. ¿Sabes qué más? Ándate a pata. ¿Ya? ¿Cómo? ¡Ándate a pata! ¡Oye! Gracias, papá, por tomarte el tiempo para estar conmigo. Sé que he estado un poco distante últimamente, pero es que... me ha costado perdonarte por lo de la mamá. Mira, hijo. Yo nunca le he tocado un pelo a otras mujeres. Esas son ilusiones del amable. Oye, pero cuéntame, pues, hijo. ¿Qué es eso que me hablaste anoche algo de Florencia? Me da la impresión de que le he dado las señales equivocadas a Florencia. Ya. Parece que está un poco confundido. Bueno, pero... Si la Florencia quiere algo contigo, y eres tú el que no quiere corresponderle, perdóname, hijo, pero me parece que el confundido eres tú. Hijo, saca de tu cabeza y de tu casa a esa lo que la griselda y comienza a disfrutar la vida, hijo, por Dios. Ya, te vuelvo enseguida. Se me antojó un barrojado. Pero, papá... Aprovecho de pasar al mal. Hijo. ¡Ajá, te pillé! Oye, buena camisa. Me alegro que hayas querido recurrir a tu padre así después. No andas diciendo que yo te presto atención especial para ti. ¿Cuál es el problema? Está tan rico afuera. ¿Por qué no afuera? Afuera no, no. Está muy lleno. Está lleno de gente. Oye, cuéntame, ¿cómo es eso? De tus dos polos o la... Sí, lo que pasa es que... Yo empecé con la Dayana. ¿Ya? La que tú conociste el otro día. Sí. Pero ella trabaja mucho y como uno tiene sus necesidades... Sentimentales. Exacto. Tuve que recurrir a una amiga que no me falla nunca. La Julieta. La secretaria de tu mamá. Te gusta jugar con fuego. Juegos de tigre. Sí, el problema fue que... Ella aceptó juntarse conmigo con la condición de transformarse en mi pareja oficial. Entonces me viene la obligación de... ¿De mandarla a la creer? No, pues, papá. Decirle que sí. Y ahora tengo dos polos o la... ¡Pancho, Pancho, 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 Pancho! ¡Me oye! ¿Sabes? Tú tenés un problema, Pancho. Es que eres demasiado buena persona. Es igual a tu padre. Si uno se concentra, uno puede vivir a dos bandas. Y es mentira que no resulta. Espérate, espérate. No lo voy a tener que ir a buscar un barro jato. Ah, ya, ya. Te espero aquí, por favor. No vuelvo enseguida. Aprovecho de pasar el baño. Gabriel, ¿qué pasó? Papá, ya me estaba yendo, pero justo me encontré con Pancho. ¿Tú dónde te metiste? Es que, ay, hijo de Dios, es que mira, a esta edad, oye, dominar la vejiga cuesta más que dominar a una potranca salvaje. Bueno, dale saludo a tu primo y dile que lo quiero mucho. Chao. Ya, papá, en tu nombre. Chao. Te mando saludos a mi papá. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Vamos estando allá afuera y más espacio? Dale, vamos. ¿Pero le dijiste o no le dijiste a tu hermano que la corté? Lo engaña con él. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! No, no, le dije, no le dije, porque llegó muy tarde anoche y ustedes son los papás y ustedes deberían hablar con él. No. Espera. Oye. Yo soy su mamá. Él es su papá. Y los padres estamos aquí en la tierra para dar vida. Y vos para dar noticias portales. Para eso tal lo da, hermano. No, porque soy injusto, mamá. Soy injusto. Porque la damos en mis manos, con mis manos. Yo no voy a decir... Para la familia, Julián. Mami. Qué rico tenerla por acá tan seguido. Parece que el amor se contagia, ¿ah? No estarán pensando reconciliarse. No, estáis más, weón. Sí. Guagua, yo vengo a buscar a la Cote. Tenemos que irnos a trabajar. Ya se te acabó el tiempo. Vamos. Chau. Adamo, yo quiero que... que tú sepas y... que yo te quiero, ¿ya? Yo te amo con todo y jamás a ir a nada para hacerte sufrir. ¿Ya? Ya. ¿Se ve eso, Cotecita? Quiero uno así todos los días de mi vida, ¿ya? Tío. Tira tu espalda. Columna recta, larga. Eso es. Abre tu pecho ahora. Abre, vamos hacia atrás. Bájale de mente el mentón. Estírate. Inhala ahora profundo. Exhala. Muy bien. ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Te han dicho que pareces un príncipe persa. Lo único que nadie me había dicho es que iba a conocer a una mujer tan linda como tú. ¿Qué fue eso? Nada, no te preocupes. Debe ser el gato del vecino que está armando... escándalos. Sigamos con esto. Para mí, casarme con la Cotecita va a ser como un sueño cumplido. ¿Querí un tecito? No. No voy a querer un tecito. Voy a tomar una tapita pisco mejor porque tengo que decirte algo súper importante. Algo sobre Nano Hidalgo. Ya, ya. Pero antes que me contí cualquier cosa... Espera. Quiero que me digáis qué opináis de esto. ¿Qué es eso? Bueno, es un collage, una composición que le hice a la Cotecita sobre todos los años que hemos pasado juntos. Aquí está el primer boleto micro cuando salimos. La primera vez, la primera película, la entrada, la primera película que filmamos juntos. Bueno, aquí está la entrada del concierto natalino que filmamos. Una entrada de cuando filmamos al Festival de Viñas. Yo quiero que esto sea para mi hijo cuando él encuentre a la persona de su vida. Bueno, ¿y qué me queríais decir del Nano Hidalgo? Hermenito, me acabo de acordar que me tengo que ir al doctor porque ando con la cuchara media rara, debe ser a la Ebene City, no sé, pero... Yo te llamo, ¿ah? Te quiero, hermano, te quiero. Hija, ¿puedo hablar contigo? Estoy ocupada, papá. Aunque seas religiosa, sigues siendo mi hija querida. No puedo dejar de preguntarte por esas fotos que vi de él hoy. ¿Qué significan esas fotografías? ¿Ese hombre intentó algo contigo? No, 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 papá. Él es un hombre muy correcto. Jamás habría intentado algo conmigo. Pero yo sí. Yo estuve muy enamorada de Eloy. Obsesionada, más bien. Con la muerte de Joaco, yo pensaba que Dios me estaba castigando por haberle sido infiel de pensamiento. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha sabido ayudarme a sanar mi alma. Bueno, ¿y aún amas a Eloy? ¿Por eso pediste un permiso en el convento? No pienso en Eloy, pero a veces sueño con él. Hija, conmigo siempre puedes contar. No quiero que te sientas sola, Mariana. Esteban, ¿qué haces ahí parado? Macarena Silva y acompañante. Perdóname, ¿cómo me dijiste? Macarena Silva y acompañante. Concéntrate. Sí, es que, perdóname, princesita, pero lo que pasa sacando con la cabeza manra de que cachepón de pulpo. Porque no he sido capaz de decirle a la dama que la chana chica de su mina se lo cagó con dos nanas. Pero, ¿por qué no? Negro, tenemos que cagarnos a ese viejo de mierda. Acuérdate que por su culpa Gabriel nos pilló juntos y ahora mi matrimonio peligra. Es que me da pena romperle el corazón a la dama porque él es tan sensible. Y si él se enamoró de esa lola es cosa de él pero también. Pucha, negrito, yo que tú le rompería el corazón a tu hermano rapidito y al tiro porque yo no tengo tiempo para perder para organizarle una fiesta de matrimonio a un tipo que no tiene ni un peso. Espérate, tú me lo prometiste y tenés que cumplirlo. ¿Qué? Guarda, viene tu papá. Permiso, señora, gracias. Hola, papito. Ya, ahí están todos los partes de matrimonio, están listos. Por favor, pero, Griselda, ¿hay esa letra? Pero si tú tenías una letra maravillosa, ¿qué pasó? Ay, papá, es por la depresión, por la pena que estoy así. Lo único que quiero es recuperar a Gabriel. Bueno, bueno, ahora estaremos más cerca de Gabriel que antes. Te voy a dar una noticia que te va a alegrar la vida. ¿Qué? Estoy enamorado. Estoy de novio con Olivia. Ah, y esta noche vamos a dar una cena y se lo vamos a anunciar a todo el mundo. ¿Qué te parece? Ya, dime algo. Griselda, amor, no te pones feliz. No. Es la peor noticia que me han dado en toda la vida, papá. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo puedes estar pensando en tu felicidad cuando la vida de tu hija se está yendo por un abismo? Eres el peor papá del mundo. yo no soy mala personal. Griselda, espera. Griselda, para, para, hablemos. Yo tengo derecho a ser feliz. Perfecto, entonces quédate con Olivia y olvide a mi mamá muerta como me olvidaste a mí con Florencia. Hija, hija, no se trata de eso. Nadie va a reemplazar a tu mamá y tú siempre vas a ser mi hija dorada. No me mientas más, papá, por favor. Y olvídate de mí para esta noche y no pienso ir a ninguna comida contigo, papá del año. Y es que ahora digan lo que digan que soy bandina, que soy perdina, ya me da igual. Qué rico que te atreviste a dar el paso con Eloy. Oye, ¿quieres un pastelito? Estoy en la onda del placer y el goce. No, gracias, yo estoy en la onda de la dieta. Créeme que no fue fácil decidirme por Eloy. Aunque él es un hombre maravilloso, yo espero que me ayude a sacarme al nano del corazón, eso sí. Olivia, mi tío lo había estado solo desde que se murió mi tía Griselda. Por favor, ten cuidado. Por supuesto que voy a tener cuidado. Ahora tengo que contarle la noticia a Pancho, espero que lo tome bien. Hubiese sido mucho más fácil si le contara la verdad sobre el engaño de nano. Ah, bueno, eso no se lo puedo decir. Pancho ya tiene suficientes problemas con ser el eterno postergado de su padre y además con cargar un secreto muy jodido. Florencia, muy jodido. Yo no puedo decirle que todo ha sido en vano, que su padre es un mentiroso, no puedo decirle eso. Pero tú también le mentiste, Olivia. Ay, pero... Olivia, prepárate. Que Pancho no le va a gustar nada la idea de que tú estés con él hoy. Él va a sentir que es como una traición gratuita a su padre. ¿Sabés qué más, Florencia? Me diste lata. Es buena, pero me diste lata. Yo te contraté para ser la psicóloga de mi hijo, no mía. Ah, te espero esta noche en la casa de tu tío. Vamos a hacer una comida para celebrar que estamos juntos. Me encantaría que fuera. Gracias por tu apoyo. Así que este es el lugar donde trabajé tu mamá, ¿eh? Sí, pues. Harto lleno que hacer el mediodía, eso sí. Ya. Ahora me vas a decir que no conoce los moteles, está y está. Tiene que avivarse, pues usted debería buscarse luego una viñita porque de verdad me está asustando. ¿Conoce el dicho solterón maduro baricón seguro? Me respeto, te he dicho. Ah, pero ¿para qué se pica? Buen día, suel purilez. ¿Y Nicolai? Ay, qué nervio que dijo tu pobre hermano cuando se enteró que esa yegua de gracia le había clavado el medio puñal por la espalda. No, si el Nicolai no tuvo los cojones para decirle al pobrecito de la dama. Es que soy pavo, Nicolai, yo. O sea, que mi guagua todavía no se entera que esa yegua le puso los cuernos a diestra y siniestra. No, todavía no, mami. Pero, vi esta carta a la dama y aquí dice todo lo que pasó con la cotea y con Nano. Así que, usted le tiene que decir a esa chana que si un día no le confiesa a mi hermano que le fue infiel, usted le va a pasar este sobre a la dama. ¿Y usted? ¿Por qué trae esa cara? No me va a decir que le contó toda la dama, ¿verdad? No, pero se lo voy a tener que contar tú. Y tenía hasta las 7 de la tarde para contarle todo a mi guagua si no, le entregó esto. ¿Y qué es eso? Toda tu verdad, María José Castillo. Toda tu verdad pecaminosa. Aquí está tu última oportunidad para confesar todos tus pecados. Oye, foto guatero. amor, ¿qué estás haciendo? Gabriel, este es nuestro hogar. Este era nuestro hogar. Yo no me puedo olvidar de lo que me hiciste, Griselda. Bueno, pero tampoco puedes tirar por la borda todo nuestro amor. Yo me retracté de la demanda de divorcio porque te amo, Gabriel. Yo también te amo, Griselda. Pero esto es muy doloroso, muy difícil para mí. Y no puedo seguir engañándome. Yo no me puedo recuperar de lo que me hiciste con Nicolai. En nuestra casa. En nuestra cama, Griselda. La decisión ya está tomada. Por favor, respétame. Esta es mi demanda de divorcio. La venta de la casa va a servir para pagar el crédito y los gastos de este juicio. Bueno, quiero hacer un brindis por el amor. Salud. Salud. Te juro, Dayana, que hace mucho tiempo que no veía a mi hijo tan feliz. Más de que nosotros con Panto estamos tan enamorados. Genial, porque entonces quiero invitarlos a los dos a un evento muy especial en la casa de Eloy. Ah, no, no. Si es un evento en la radio no cuentes conmigo, mamá. No, me aburre esa gente. Pura minas copuchento. Te juro, una lata, Dayana. Mejor nos quedamos aquí viendo Animal World. No, mi amor, no es un evento de la radio. Es un evento personal. O sea, familiar. ¿Cómo? Personal, familiar. Estoy saliendo con Eloy. ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, qué bueno, Olivia! ¡Felicitaciones! ¡Ay, gracias! Gracias. Eloy se merece una mujer como tú, de verdad. ¡Oh, gracias! ¡Qué amorosa! ¿Cierto que amorosa? Sí, muy amorosa. Dayana, ¿tú puedes ir a comprar una champaña para celebrar esta noticia? Perdóname que te lo pida así, pero la emoción me tiene sin moverme. Por favor, hay una botellera aquí cerca, una cuadra. Ya, voy y vuelvo. Gracias. ¿Cómo es eso que está saliendo con Eloy? ¿Y el viejo lobo? ¿Ah? ¿Pero cómo lo desechas así de un día para otro, mamá? ¿Por qué? ¿Porque estás viejito? Mi amor, tu papá de viejito no tiene ni los zapatos. Pancho, esto es muy importante para mí. Ah. Yo ya no puedo seguir con este festival de mentiras y engaños a mi hermana, a Gabriel y a todo el mundo. Yo necesito llevar una vida normal como la que tú estás haciendo con Dayana. Eso necesito. Mira, verlos a ustedes dos tan contentos me hizo darme cuenta que yo también quiero lo mismo. Quiero un hombre que me ame solo a mí y creo que me lo merezco, Pancho, ¿cierto? Ver todo este cambio que tú estás haciendo en tu vida, no sé, me inspiró y no sabes cuánto te lo agradezco, mi amor. Por favor, no puedes destruir todo lo que construimos juntos. Eres joven, Griselda, y aunque ahora no lo veas, eres una persona llena de virtudes. Eres inteligente, eres linda, tienes sentido del humor. Te vas a recuperar y vas a encontrar un hombre que realmente te ame. Tenemos una semana para irnos de esta casa. Gabriel. Gabriel. ¿Cómo te fue con mi encargo? ¿Te conectaste con el placer y el goce? Súper, mira, me he engordado como dos kilos. no ha dejado de hacerme cariño. Sí, pero alguien más que no seas tú que te haya hecho algún cariño. Ay, Simona, tú sabes lo difícil que es encontrar a un hombre soltero y que valga la pena, imposible. ¿Estás segura, completamente segura? Completamente. Mira cómo te mira ese joven que está ahí. Es Luis Miguel. Es el abogado de mi prima, estás loca. Siempre le encuentro un pero a todo el mundo. Te prohíbo que me arruines esto, Florencia. ¿Qué va a ser? ¿Te querés sentar con nosotras? No, no. Como tu maestra en sexología, te exijo que me hagas caso. Voy al baño. Permiso, permiso. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Bien. Estaba mirando, te reconocí y... ¿Está rico eso? Ya, Perú, no. Maravilloso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres uno? ¿Señor? Mamá. Soy yo. Tu hija Griselda. Mamá, donde quieras que estés, por favor, ayúdame. Lo logré, mamá. Me casé y pude escapar de la casa del papá. Me obligan a trabajar como una esclava. Tengo que organizar fiestas. Y más encima tengo que bancarme a la insoportable de la Florencia, a la niñita perfecta que todo lo hace mejor que yo. Ay, mamá, la caí. Metí las patas a fondo con Gabriel y ahora voy a tener que volver a esa vida de mierda. Mamá, por favor, ayúdame. Dame una señal, mamá. Mamá. Gracias, mamá. Tan ocurrente como siempre. Gracias. ¿Estás solo? Hola, Axel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No te hagas el bien educado de Nueva York porque la gente viene. No anda espiando conversaciones ajenas. Discúlpame que me haya quedado escuchando tu conversación con tu hija Mariana pero fue tan lindo lo que le dijiste. No pise con los halagos para embolinarme la perdiz porque a ti te conozco muy bien, Esteban. Ojalá que todos los padres fueran como tú. Yo no tuve esa suerte. La verdad es que lo que le dijiste a tu hija Mariana fue tan lindo. Fue lo que siempre soñé que mi padre me dijera a mí pero fue tan tan duro conmigo. Ya, 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 muchacho. Tranquilo, ¿no? Porque, mira, no hay que no hay que llorar como dice Celia Cruz. ¿Eh? Ánimo, ánimo. ¿Qué pasó? Se murió alguien. Al fin tengo pololo. ¿Viste? Eso significa que estoy madurando. ¿Veis que te hago caso? ¿Y al Robert Roberto? Ya decís que usted, ¿eh? Cuando el Robert me vea con Pancho se va a dar cuenta de una vez por todas que está locamente enamorado de mí y va a volver como un gusano baboso a recuperar mi amor. Dile a la jefa que tenía algo con su hijo que si no se van a tirar por otro lado y ahí sé que va a tener problema. Pancho. ¿Está aquí? ¿Llegó? No, 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 no sirvo ni siquiera para comernos chacaré. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué estás hablando así? ¿Tenés pinitas de amor? ¿Cómo sabes? Ah, porque yo también las tengo de una perna. ¡Pernardita! No me molestís tú de yo ileso, ¿ah? Ah, ah, que he pasado, pero pa, pa pasado batalla. Déjame ayudarte, está ahí todo manchado. ¿Cómo podés comer así, oye? Relodito. Mira. Ya, a ver. Ay, qué bueno que viniste tú de a punto de ir a tu consulta a buscarte para ser un león Tolstoy con ti. Ay, Julieta, te juro que no hay nada que me guste más que tú, león Tolstoy, tus trushkas y todas esas cosas ricas que me haces. Pero, ¿por qué no vamos un poco más lento? ¿Para qué publicar nuestro romance en los cuatro vientos? Pero eso te comprometiste, vos, Pancho. ¿O acaso me querís tener escondida? No, 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 yo no dije eso, nada que ver. ¿Tu mamá sabe que estamos fololeando? ¿O no? Sí, sí, pero a ella no le gusta que hablen de estas cosas aquí en el trabajo. Sí, sí. Ay, se me está acabando la hora de colación, tengo que ir a servirle el café a tu mamá. Chao. Chao, guachito. Chao. Rico, ricasito. Guachito. Nos vemos pronto. Sí. ¿Y tú? Estoy muy confundido. ¿Tú supiste que mi mamá está saliendo con tu tío Eloy? Ah, sí, me parece una excelente noticia. ¿A ti no? No, me carga. ¿Estás celoso? No, me da pena mi papá. ¿Tu papá? ¿Querés hablarme de él? ¿Hay algo de tu vida que no sepa, Pancho? ¿Me quieras contar? Parece que estoy hablando demasiado, perdóname, es que tengo un reo gigante en la cabeza. Mejor me voy. Chao. Bueno, pero no te alejes de tu mamá, Pancho. Aunque no estés de acuerdo con la persona que ella está escogiendo para revesar su vida, tienes que respetarla. Eso haré. Gracias. Oye, y te felicito por Bayana. Lo estás logrando. Si me ganas la apuesta, voy a tener que empezar a prepararme para Vente. Nano, precisamente le estaba sacando copia a la pauta de esta noche. Judas. No, Judas no. Lancelot, el discípulo traidor que le robó a la mujer al rey Arturo. ¿Cómo? ¿Cómo? No te voy a dejar tranquila que se me vean en paz, ingraciado. Nano, yo solamente le hago clases de yoga y de Pilates. Después de Pilates querrás decir, mira cómo fotocopio tu cara de traidor. No, no, no me obligas a defenderme. Esto es un abuso de poder. Claro que es un abuso de poder. Y por de ti que me acoses con Mabel o con Alicia. es Maridalgo. Suelta a Roberto en este instante. Sí, hermosa. hola. ¿Potecita, mi amor? Qué sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Sí, es que quiero decirte una cosa. Sí, yo también. Mira, estaba viendo esta foto de la Pascua. Ya, pero, Adamo, eso puede esperar ahora. No, no, es que no me estáis entendiendo. El Pancho nos regaló la luna de miel en Isla de Pascua. Son cinco días en una cabaña maravillosa con vista al mar todo incluido. Isla de Pascua. ¿Tú sabés qué es mi sueño, po, Adamo? Desde que vi ese reality con un pascuense. Sí, po. Si eso mismo le dije yo al Pancho y mira lo que nos regaló. ¿Ya dais cuenta? Nuestra relación está como tocada con una varita mágica. Primero el Nicolai nos regala la fiesta de matrimonio y ahora el Pancho la luna de miel. Tenemos tanta suerte, mi amor. Tenés razón, po. Hay que ser tonto para no darse cuenta que tenemos demasiada suerte, mi amor. Una de Pascua. ¡Oye! Ya, luego mejor me voy a devolver a trabajar ya para no llegar tarde. Vaya, me acompaño. Oye, ¿qué es esto? Para Adam urgente. ¿Será? La feliz lo verá. Café cortado sin azúcar como te gusta. Así. ¿Cómo estás, Olivia? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Permiso. Yo te pregunto por Pancho y su pololeo. No te enojí, pero necesito saber tu opinión. Bueno, sí, yo estoy muy contenta, la verdad. Siempre soñé con el día que Pancho sentara cabeza y la verdad, estoy muy feliz. Ay, sí, ¿cierto? Ay, yo también estoy súper feliz. Y te juro, cruz pa'l cielo, que voy a tratar de ser la mejor nuera del mundo patín. Aquí. Si ya sabí, Pancho y yo me pidió pololeo anoche. Romy. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No viste que tu hermana te puede pillar? Bueno, que me pille, que sepa que te amo, que todo el mundo sepa que te amo, Romy. Maestra, maestra, perdóname, por favor, me hiciste adicto a ti, ¿volvamos? No. ¿Por qué tan mala, amiga? Porque no me puedo enamorar de un cabro chico, po, yo me tengo que enamorar de un hombre, alguien como el Axel, ¿cachai? Vamos al aire, Flo, parquemos con un llamado, cuando ustedes quieran. 4, 3, 2, 1. Ya estamos de vuelta con nuestro programa que nos ayuda a conectarnos con el placer y el goce. Tenemos un llamado, ¿aló? ¿Con quién tengo el gusto? Hola Florencia, ¿qué tal? Soy Luis Miguel. Te estoy llamando porque tengo una amiga sexóloga muy guapa que quiero invitar a salir, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Podrías llamar a la radio? Lo que pasa es que me inhibo una mujer con tanta experiencia sexual y, bueno, pero eso es lo que me enloquece para conocerla más a fondo. A ver Luis Miguel, solo te puedo decir que quizás la imagen que tengas de tu amiga sexóloga no es como tú te la imaginas. Muchas personas piensan que los sexólogos somos seres hipersexualizados que probamos de todo y con todos, pero la verdad no es esa. Nuestros consejos se basan en estudios psicológicos, en teorías biológicas sobre el cuerpo humano, no nuestras experiencias de vida. A ver, ¿me estás diciendo entonces que mi amiga la sexóloga muy guapa es más bien un poco cartucha? Porque si eso es así, para mí no es ningún problema, por el contrario, más ganas me han de invitar a la salida. Bueno Luis Miguel, en ese caso quizás tu amiga sexóloga valore la invitación y esté dispuesta a conocerte un poco más, ¿no? ¡No! ¿Qué hace Gabriel por música de eso? ¿Por qué? En su carnalo, bueno, allá. Gabriel, ¿qué te pasa? Estábamos al aire. Ese tipo que te está coqueteando es el abogado Griselda. Por favor, no entre en su juego. ¿Te pusiste celoso? Porque si te pusiste celoso, ¿por qué no la invitaba a comer mejor? ¡Flo! Te felicito. Es que Luis Miguel es lo más tonto del mundo. Es tu abogado en el juicio de divorcio. Esto no está bien, Griselda. Amor, no va a haber juicio de divorcio. La vida tiene otros planes para nosotros. Vamos a tener un hijo. Estoy embarazada, amor. ¿No te parece un milagro? Vamos a ser papás. Es increíble. ¿Cierto que es la noticia más hermosa del mundo? Lo digo por ti, Griselda. ¿Cómo puedes ser tan desatinada? ¿Desatinada? ¿Por qué? A ver, Flo, ¿qué opinas tú? Dime si no es la noticia más sublime que puede recibir una pareja. Por favor, no conversemos algo tan delicado delante de las personas con las que trabajo, ¿ya? A ver, ¿qué? ¿Ni siquiera me da a felicitar? ¿No estás contento por la llegada de tu hijo? Flo, se nos va el tema, así que prepárate. Ya, no disculpas, nosotros tenemos que continuar, por favor. Vamos a mi oficina, por favor. Ya, 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 ya. Si en la noche vamos a celebrar en la casa con Belita y todo como te gusta. Primi, sin rencores, tienes que estar contenta. Llega un sobrino o quizá una sobrinita. Chao. Nos disculpamos por este desperfecto técnico, amigos. Y respondiendo a la llamada anterior, Luis Miguel, no te preocupes, que si invitas a salir a tu amiga sexóloga, lo más probable es que te diga que sí. Te lo garantizo. Julieta, ¿podrías dejarme sola con mi hijo? Pancho, no me di cuenta cuando entraste, ¿hola? Hola. Pucha, no te enojís, pero es que no me pude aguantar y le tuve que contar a tu mamá. Sí, me di cuenta. Bueno, gracias por tu sinceridad. Ahora, por favor, de verdad, no puedes dejar solos. Tenemos que hablar de otro asunto. ¿Sí? Por favor, sí. Pancho, te espero afuera. Sí, sí, nos vemos. Por un momento tuve la esperanza, fíjate. La esperanza de que sentaras cabeza y que de verdad estabas pololeando con Dayana. Mirá la estupidez. Pensé, pensé que estabas madurando, Pancho. Sí, mamá, lo intenté, pero... Lo intenté. Sí, pero no tengo nada que hacer. Lo llevo en la sangre, soy como el viejo lobo. No lo puedo editar. Es que me mentiste, me engañaste. ¿Qué? Oh. Me hiciste creer que te estabas convirtiendo en un hombre estable. Ay, mamá, no me hagas sentir mal, por favor. Ya tengo suficiente con saber que perdí la apuesta con Florencia y que me voy a tener y que me voy a tener que tirar en paravente. Bueno, tú te metiste en eso y si tienes que pagar esa apuesta, yo voy a estar ahí para verlo. ¿Cómo? Sí. Pancho, tienes que entender que tus actos tienen consecuencias. Absolutamente. ¿O qué crees tú que va a sentir Dayana cuando sepa que la estás engañando con Julieta? A ver, a ver, mamá, la ropa del papá todavía está en el clóset en la casa y tú ya estás saliendo con él hoy, así que tú no tienes nada que reprocharle. Perdóname, no te metas ahí porque no sabes cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad entonces? Que es lo tan terrible que hizo mi papá para que tú lo saques de tu vida como si fuera un trapo viejo. Cada uno hace lo que quiere en su vida. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo, mamá. Así que no le digas nada ni a Dayana ni a Julieta. Yo respeto tu vida. Tú respeta a la mía. Ah, y te veo hoy en la casa de Lloyd, ¿no? Sí, ¿con quién vas a ir? Con Dayana Populeta. Con la que yo quiera. Somos libres. Así me educaste. Te quiero, mamá. ¿Fue idea mía o tu mamá como que no estaba muy contenta con la noticia? No, estaba muy, muy, muy contenta con la noticia. Ya. Un bombón ruso, hermoso. Entonces yo creo que no va a tener ningún problema, mi suegra, que yo le cuente la noticia a los compañeros de la radio. ¿Qué? No, no, no. O sea, es que muero, muero por contársela. Hoy en la noche. Hoy en la noche, pero no es como muy luego. No, obvio que no. Es que hoy día es perfecto porque vamos a tener un asado en la casa de la Bernardina. Ah, pero... ¿Qué? En mi casa no, imposible, estoy peleada con mi marido. ¿Viste? Un mes. Ya, o sea, erís la única que nos ha puesto tu casa en la oficina para hacer una junta. Ya, bueno. Hacemos una vaca entre todos y yo lo espero con la parrilla prendida. Aunque tenga que prender solo el fuego. Les propongo que pasemos por alto este bochorno. Tú, Roberto, no le vas a decir a nadie que Hernán fotocopió tu cara. Y a ti, Hernán, no te voy a acusar al directorio de abuso de poder. Para mí está muy bien, Mabel, pero de todos modos me gustaría dejar bien claro que yo a ti te respeto. Y solamente soy tu profesor de yoga y pilates. Ahora, con permiso, tengo mucho que trabajar. ¡Poncio Pilatos! Debimos haberlo echado inmediatamente por impertinente. Yo lo vi mirándote de manera raciva durante esa maldita clase. Lo vi con mis propios ojos. Te aviso que si vuelves a espiarme en mi casa y a molestar al príncipe persa, te las vas a ver conmigo, Hernán Hidalgo. Y yo te aviso que si tú no te haces respetar voy a tener que hacerlo yo. Entonces, te vas a tener que ir de mi radio porque aquí el más traidor de todos eres tú. pero, por favor, Leona, como me tratas así. No me digas, Leona, yo no soy tú, Leona. Ahora, soy la princesa de Persia. ¿Qué princesa de Persia? Es un pobre mequietrefe que traicionó a su maestro. No tiene dónde caerse muerto. Sí, a lo mejor no tiene dónde caerse muerto, pero tiene un semblante distinguido, mandíbula fuerte, músculos tonificados y además es hermoso y joven. ¿Ese sí que fue un golpe bajo, Leona? Tan bajo como el que tú me diste a mí. Dejó el abricarte el pancho. Ya, Damos, ¿sabes que yo me voy a ir al motel porque no quiero llegar tarde del turno de noche? No, 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 espera, espera, si lo abro con esto, lo abro con esto. Espérame un poco. Esta cuestión está vacía. No hay nada. La carta es grandito. Está en el sobre. ¿Quién? Chucha, queso de juego. Es el que es la zapatera, oye. No, 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 no se me ponga violenta, por Dios. Violenta será tu abuela, abuelo. Ya, ya se amó ahora. Es que esto se acabó. Aquí se acabó. Siempre quise hacer contigo lo que hace el pancho con las pacientes. Dame lo que queráis, soy toda tuya, dame. los chiquillos están completamente inadmisibles. Ya, veamos, mordito. Músculos tonificados, eso vas a tener, leona de dos mundos. Hola, papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué tiene esa cara? Ay, mi mamá me pilló que tengo a dos lodas y está furiosa conmigo. ¿Ya te pilló? ¿Tan pronto? Ya nos rozasen como antes. Cuando yo era cabro no podía tener hasta cinco, polola, y nadie se enteraba. Sí, pero no existía las redes sociales y las mujeres se quedan en sus casas, papá. Ahora es mucho más complicado. No va a haber juicio de divorcio. La vida tiene otros planes para nosotros. Vamos a tener un hijo. Pobre Gabriel. Tener un hijo con la Grisela en plena crisis matrimonial. Bueno, si es que es de él. Ay, pobre guagua. La cosa está demasiado complicada. Yo creo que lo mejor es mantenerme lo más al margen posible entre la relación Gabriel-Grisela. ¿Sabés qué, amiga? Tú te tenés que puro dejar querer por el bimbi. Se hace bien hacerse cariño de vez en cuando. Arriba el ánimo. Pero es Miguel. Contéstale. Está puesto que te va a invitar a salir. ¿Aló? ¿Miguel? Hola. Oye, sí, perdón por lo que pasó en la radio cuando llamaste. ¿A comer esta noche? Eh, ya, yo tengo un buen lugar que me recomendaron. ¿Ya? Ya. Súper. Ah, te mando la dirección por mensaje de texto. Dale, nos vemos. Chao. ¡Igú! ¡De Florencia Garay! ¡Muy bien! No le hagas demasiado caso a tu madre, hijo. Trata de tener todas las mujeres que quieras mientras puedas. Porque al igual que la naturaleza deshoja los árboles, un día te verás como un roble viejo, pero sin las hermosas torcazas ni picaflores cantando en tus ramas. Y créeme que eso es la muerte en vida. Sí, sí, sí. Te encuentro razón, papá, pero... Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que perdí una apuesta que tenía con Florencia y me voy a tener que tirar en parapente. Y con el terror que tú le tienes a las alturas, hijo. Sí, así es, papá. Le tengo más miedo a las alturas que a los maridos despechados. No sé cómo me voy a zafar de esta. Negro, necesito tu servicio. Yo siempre estoy listo para salir de esta cosita. ¡No me hicieron! ¿Cómo te te ocurre no esa clase de servicio? Además, no me des peso aquí si ya nos pillaron una vez y no quiero cagarla de nuevo. Mira, mi mamá desde el cielo me dio la mejor idea para que Gabriel no se divorcie de mí. ¿Cómo tu mamá desde el cielo? ¿Es de el inmedium? Sí, lo soy. Mira, me dijo que si yo le enchufo una guagua a Gabriel, él no se puede separar. Y eso fue lo que hice. Le inventé que estoy embarazada. ¿Embarazada? Sí. ¿De quién? ¿De quién va a ser? ¡Por favor! ¡De Gabriel, pues! ¿O qué quieres que le diga? ¿Que la guagua es tuya? Pero mira, ahora lo que necesito son pruebas que acrediten mi embarazo y en eso me vas a ayudar tú. ¿Ya? Porque tú tienes un amigo doctor, ¿cierto? Que es como un poquito chanta. Ah, sí, sí. El chantorre este, pero es que a ese guón lo pillaron porque le están haciendo un juicio ahora porque vendía licencias médicas falsas. ¡Ay! Yo le pagaría millones porque me hiciera pasar por embarazada. Claro, hasta que logre embarazarme. Obvio. Hola, Pancho. Perdónen que los interrumpa. ¿Puedo hablar con mi papá? Claro, si quieren salgo para que puedan hablar de padre a hijo. No, no, no. No. Por favor, quédate. Necesito compartir esto contigo también. ¿Qué pasa? Habla, hijo. Mira que cuando tú pones esa cara es porque es grave. Griselda me dijo que estaba embarazada. Muchachos, tenemos que ser fuertes porque se nos viene la tormenta. Si algún día hay que haber embarazado y hay que haber embarazado de mí, no de lo guón del Gabriel, ¿le escuchaste? Si no, yo no te ayudo. Mi negro, no se ponga celoso, no sea tontito. Por supuesto que si algún día me embarazo va a ser tuyo y después los tres como una familia nos vamos a ir al Caribe y a tomar mojitos, ¿ya? Pero todo a su tiempo. Ahora necesito un examen que diga que estoy embarazada. Lo quiero mañana en la mañana en mi manito. Pancho, que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida. Gabriel, ver para creer, hijo. Ver para creer. Hoy día vienen mis compañeros de la radio a hacer un asado, así que si vayas a estar con mala cara mejor que te vayas a hacer tus panorragos por ahí. Y que no estar tranquila y pasarlo bien. Ellos nos han convidado muchas veces a su casa. Tu amigo de la radio, ¿ah? Por mí no te hagáis problemas. Yo feliz. Además que el cazón nos puede ayudar, ¿cierto, cabeza? Sí, claro. ¿Quiénes vienen, Bernie? ¿Tu amiga? La Julieta, el Axel, el DJ Beso, la Ronda y todo, me imagino. Ya, se armó. Voy a hacer un pedre escandalosamente rico. Gracias, peladito. Aquí tenéis todo lo que necesitéis. Gracias. Ya, voy a bañar a los niños. ¡Niños! Mira, cabezón, de ti necesito más que un pedre. Te quiero de punto fijo porque tengo toda la quincada que un breo de la radio le está tirando los cortes a mi Rusia y vos sabís que yo no me equivoco. ¿Por qué le andas tirando los cortes, Germán? Si todos en la radio saben que es casada la Bernadita. El DJ Beso, po. Hoy día lo vi haciéndose lindo con tu hermana. No. Hoy día se las va a ver conmigo, se carezaba. Olivia. Florencia, estás regia. Vamos que tu tío nos espera. Hablamos en el auto ya. Tengo un montón de cosas que contarte. Pucha, no voy a poder ir. Justo te estaba mandando un mensaje a ti y a mi tío Loí. Perdona, yo entiendo que estés cansada pero es fundamental que vengas. Tenías razón. El pololeo de Pancho es más falso que Nano Hidalgo. ¿Falso? Sí, totalmente. Está pololeando con Dayana y al mismo tiempo que con Julieta, mi secretaria. O sea que gané la apuesta. Sí, y eso es lo único que le importa. Le dan lo mismo a esas dos cabras. Ahora estás súper enrollado con el cuento del parapente. ¿Tú de verdad piensas lanzarlo al vacío? Yo creo que eso es muy peligroso. Más peligroso es que Pancho no se trate. Pero bueno, este es un proceso con recaídas como todo intento de sanación de una adicción. Así que mañana lo llamo a primera hora. ¿Mañana? Disculpa, no me escuchaste bien. Pancho está pololeando con Dayana y con Julieta. Uno, dos, y la está engañando a las dos. Tú tienes que venir ahora conmigo y tienes que hablar con él, por favor. Ay, Olivia, de verdad lo siento, pero hoy no puedo. Te juro que mañana lo llamo a primera hora. Esta noche tengo un compromiso. ¿Y cómo fue que te enteraste que estabas embarazada? Bueno, porque tengo todos los síntomas. Náuseas, mareos, tengo atraso, estoy hipersensible. Yo pensé que habías ido al doctor. No, tengo hora mañana. ¿Por qué me lo pregunta? Porque me gustaría estar seguro antes de tomar alguna decisión. Gabriel, por favor, me extraña. O sea, si te digo que estoy embarazada es porque estoy embarazada. ¿Por qué no salimos de duda ahora mismo? Mira lo que te traje. Un test de embarazo. Estoy totalmente confundida, pero ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que guardemos este secreto horroroso que le tenemos a la dama? ¿Qué secreto, mami? Salió positivo, mi amor. Salió positivo, vamos a ser papás. ¿Con positivo? ¿Te das cuenta? Esto es una señal del cielo para que no destruyamos nuestro matrimonio. No, tranquilo, tranquilo, esto no es un asalto, es por tu bien. Esto es un truco, puro rush. Si Griselda está realmente embarazada, ese niño podría ser de Pancho. Yo también creo que deberíamos volver a intentarlo. Hola, Griselda. ¿Cómo estás, Griselda? Muy bien. Supongo que vienen a felicitarme. Gracias, pero pucha, voy saliendo con Gabriel. Lo que pasa es que vamos a hacernos la primera ecografía del enanito. Sí, y por eso estamos aquí. Claro, porque Gabriel me llamó y me dijo que no podía venir a buscarte y como yo estaba con Olivia, decidimos venir las dos, así que vamos a ir las tres. Sí, yo. Las flores que te gustan, mi loba. Las flores que me gustaban. Gracias. Uy, no sabes la cantidad de florerías que tuve que recorrer para encontrar una que tuviera cartucho de papel para que la gente no me viera a llegar a tu departamento con flores y tú me las tiras así nomás. No, no, tú crees que sales muy guapo en esta foto que le llegó a Mabel a su celular. O sea, que le llegó y no me dijo nada. Y no te piensa decir nada tampoco. Y yo, que he sufrido todos estos años por Mabel, ahora ella se entera de tu infidelidad y lo único que le importa es sacarte celos con Roberto. ¿Roberto? ¿Y qué tiene que ver el productor de mi programa con mi mujer? Te estoy hablando de mí, nano. Llevo 30 años, 30 años tratando de que Mabel no sepa lo nuestro y tú te encamas con una pendeja. Ella se entera y no se muere de un ataque al corazón como tú me dijiste. No, está dispuesta, no sé, a vivir la vida loca. Eso no va a pasar porque si Roberto se mete con Mabel yo lo mato. Concéntrate, escúchame bien, nano. Yo traté de tapar tu infidelidad con esa niñita para que Mabel no sufriera y ahora la única, la única que está sufriendo con todo esto soy yo, entiéndelo. Yo te amo por eso, loba. Pero cuéntame más de Mabel y Roberto. Es que yo, a mí no me cabe en la cabeza que una mujer, ni mujer, a esa edad se meta con un pendejo en pañales. Estoy hablando de mis sentimientos y a ti lo único que te importa es Mabel y Roberto. Pero nada que viene, amor. Todo que ver. Estoy pensando en ti. No, no, fíjate. No estás pensando en mí. Parece que me vas a tener que ver con otro para que pienses en mí. Ándate a la cresta, Arano Hidalgo y sale inmediatamente de mi casa. ¡Al tiro! ¡Y llévate! ¡Cacate, Flores! ¡Y no vuelvas a hablarme nunca más en tu vida! Toma. No, 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 no puedo. No puedo. Tú me engañaste en este mismo lugar, Griselda. Bueno, amor, pero yo te creí cuando me dijiste que no me habías engañado con Florencia. Créeme tú a mí cuando te digo que lo que pasó con Nicolai fue porque estaba celosa, despechada. yo soy tuya y tú eres mío. Yo no soy mala persona Me señalan por no ser busca muerta que jamás dice cómo son las cosas Y yo sé que te trastornan Yo no soy mala persona ¿Qué se está quemando en la cocina, Gabriel? Anda, a ver. Sí. Gracias, papá. ¿Quién? ¿Dónde vas? ¿Tápate con algo? Hace mucho frío para dormir sola con esa ropa. ¡Troy! ¡Viejo de mierda! Gracias por venir, Mariana. Tú eres como de la familia y necesito que me ayudes a que Florencia y Griselda vuelvan a ser tan hermanables como antes. Pide la ayuda a Dios, Silve. Él nunca nos abandona. Mariana, ¿qué piensas de Griselda? ¿Por qué reacciona así? Yo pienso que Griselda sabe cosas que no que no quiere contarnos. Temas que entristecen su alma. Quizás cosas relacionadas con la muerte de Joaco hace años atrás. Hola, Mariana. ¿Qué tal? Eloy. Sí, pasa, pasa. Olivia, qué bonita sorpresa. ¿A qué viniste? Perdona, hermana. ¿A qué? Qué beso más rico que da, Julieta. Te dije que me acostaba contigo con una sola condición. Sí. Tienes que jurarme que lo vas a comprar. Lo que tú quieras, tú mando a su idea. Ya, júralo. No, júralo, 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 júralo. Entonces, hazme el amor. Ah, ya. No, Dios. Esa era mi condición. Si tú no lo escuchaste, no es mi problema. Y quiero que todos en la radio lo sepan. ¿Qué? Oye, Romy, no me haces esa cagallita que dejemos tus invitados por ni un brillo. Oye, ¿por qué no te dejáis delegar si esta cuestión fue un éxito? Si, un éxito, te voy a hacer yo. Igual no más que no vendiste ninguna de esas comidas para el sexo. Se llaman condones o encerlados. ¿Cuándo te vas a aprender los nombres del catálogo? Y después dicen que la educación sexual en Chile es buena. A Gabriel se le quedó su chaqueta. Bueno, pero ese pobre tuvo que salir corriendo para evitar un nuevo escándalo a la Glicérida, vos. ¿Tú crees que fue por eso? Sí. Yo creo que fue porque ese beso lo desarmó. Sí. Hay que reconocer los méritos de mi prima. Ella es una maestra de la seducción. Ya, prima. Yo me voy a ir. ¿Bueno? Ya, Juan. Buenas noches. Chao, señorita Césula. Un gusto verla. De igual. Amiga, ¿vos cuándo la llevarás con el escándalo? Yo entiendo que se lo negué a él. Entiendo que se lo decía. No, no, Romina. Espera. No, esto me ha competido. Y a mí por todo. Hola, amorcito. ¿Qué pasa? Nada, mi amor. ¿Pero cómo? Te dije que íbamos a recuperar este amor, ¿ok? Manática, histérica, patánica, no da igual. Me divierto. Me divierto. Chao. Me voy con mi maridito. Me divierto. Me divierto. Me divierto. Me divierto. Tranquila, amiga. Vos tenés que ser fuerte, ¿ya? No hay hombre bueno. Ni pelado, ni peludo, ni cojo, o como sea. ¿Cómo? Ay, amigas, dejen de sufrir por mí, ¿ya? A mí la verdad es que no me gusta Gabriel. Permiso. Me traes dos copas. La mejor champaña, no, no importa cuánto cueste. ¿Eh? Dos copas, dos copas. Dos copas. Dos copas. Dos copas. Tú eres mi vida, mi hombre. Tú eres mi vida, mi hombre. Dayana, hola. ¿Cómo va tu poloreo con Pancho? Bien, gracias. Es tan lindo que hasta que se quedó en la casa viendo Animal World. Ah, qué bueno. Permiso. Hola, Flo. Ariel. ¿Cómo estás? Bien. Quería decirte que te quedes tranquila. Griselda retiró la demanda de divorcio. No sé por qué. Ahora quiere que le dé otra oportunidad. Hola, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, ahora que está nuevamente soltero, ¿usted podría aprovechar de comprar algunas cositas de la tienda? Está todo con 30% de descuento. ¿Mamá? ¿Qué está haciendo aquí? Qué divertido encontrarnos aquí, ¿no es cierto? Y qué vergüenza. Voy a buscar a Axel porque ese me perdió. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uy, será la larga de mi auto. No, hacerte tu auto, Germán, si nosotros vinimos en taxi. ¿Acaso te confundiste de la vez que viniste con otra? Uy, es Griselda. Ah, no. Mira que yo tengo la pura cara cuica nomás. Si vos aguantáis que Samina te vais a buscar a la pega, yo no.